No hay ingenieros entre el lago, señor. Vida a la izquierda, Rua Carlos Torre, Umbaga. Vamos entrar ahí, Fernando. Aquí, donde está esa placa reta, aquí, ¿o? Ahí, donde está saída ese carro ahí. No sé, la placa está en la placa reta. ¿Quién está en la placa reta? 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 Números anteriores. ¿ omdat qué a gente ya va a poder? ¡Ah, vamos la placa! ¿ accessor del agua a partir de la venta, ¿cuándan te vienen con demandas o tiro más raro? ¿cuándo no se paren o rhythms? ¿Cuándo no se va a poder? ¿cuándo no se apeler? ¡Suscríbete! 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 ¡Spe specially signed! ¡Suscríbete! Det Bismillahóscuta E Jill y 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 Música ¡Gracias! 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 La rotatoria en la frente se va a pegar a la izquierda La rotatoria se va a pegar primero, se va a ir para la estrada, el respeto La rotatoria en la frente se va a la izquierda La rotatoria La rotatoria en la frente se va a la izquierda